La placa del cuerpo, mirando del infierno, no soy malvado Allá andamos como el satanás, bandera azul y blanco No pregunte, jalece, ¿ponde van? Si te quemas con la dosa, te limpié con el patán Sobre el del heredero, ¿quién eres festivo? Se habla de dinero, siempre estoy activo No me había ido, sin miedo a los días Vamos por un rato, perdido Al desprecabino, porque soy bandido Por afuera van Como le volví a un plano, ya me congelaron Soy el sobrino, afirmativo Como una pinche guerrana, usted se ha estado elaborando Siempre sin relevo Si hablan de guerra, no hay miedo, yo le doy el juego Si con fuego, que carla seguro que se quema Yo soy otro de la maña, que pa' jure el agrupón Pa' el envidioso traigo detector De metales, con metales, pa' tumbármelo sin con Si estuvieran manduqueras, hablando de panchón ¿Quiénes son? No pregunto, se le atreco caer Infierno soy, no se abriman, yo los quería ver Soy desconfiado desde el día de ayer Hay asesinos, traigo varios, traigo en la pesada Por más cuidado que le pongan, no se queda nada Salir tranquilo y los kilos, que los traigo con él Cacatos de risa, les paseo, me brinca el orden Esos que amenazan y no llegan, nada más que digan dónde ¿Quiénes son? No se queda nada más que digan dónde